Hola, buenas Hoy vamos a hacer unos churros con trucos para que salgan buenos Y me diréis, ¿cuál es el truco? Digo, pues el truco no es ninguno El único truco que tienen los churros Es que contra el mejor ingrediente usemos Con mejor calidad saldrá el churro Si usamos un aceite bueno Si usamos una harina buena Si le damos el punto justo a la masa Ahí está el truco del churro Yo voy a hacer lo que cuentan Lo que cuentan Mitad un vaso de harina y un vaso de agua Y voy a ver si con esta cantidad Con esta cantidad me sale la masa que yo busco Porque yo busco una masa esponjosa No busco una masa seca Bueno, lo haré con esta churrera que va muy bien Y ya le he echado media cuchara de sal a la harina Vale, no pasa nada Cuando esté, no le he hecho levadura Le he hecho un poquito de sal Media cucharadita de sal Levadura no le he hecho Porque si le he hecho agua hirviendo La levadura no hace efecto La harina que uso es harina de fuerza Una harina normal Y el aceite que voy a usar Va a ser un aceite de girasol Pero si ya os digo Si usamos mejor material Mejor materia prima Mejor se da los churros Pero haciéndolo De una forma simple Salen perfectos Tan buenos como la churrería Voy a esperar a que se caliente el agua Y empiezo con la masa Bueno, ya tengo el agua hirviendo Tengo el agua hirviendo para dentro todo Un vaso de harina y un vaso de agua A ver si sale La textura Y un poquito de sal A ver si sale la textura que yo busco Cojo este cucharón Porque puedo hacer fuerza con esto Vale, ahora iré moviendo Vale, pues para mí De momento La masa está seca Está un poquitín seca Está un poco seca la masa ¿Ve? O sea que le he echado Un vaso de harina Un vaso de agua Y la vez un poco seca Ahora le echaré un poquitín de agua más Bueno, aquí tengo un poquito de agua Dicho un poquito más Poco a poco, ¿eh? Mejor ir poco a poco que no pasarse O sea que un vaso de agua Y un vaso de harina No es la masa que yo busco Se queda seca Con harina de fuerza, ¿eh? Igual cambia de harina Y la cosa cambia Un poquito más de agua Que la masa se quede Espojosa Hombre, si fuese la primera Si fuese la primera Sería mejor Bueno, y ahora La tapo con un trapo limpio Y la dejo 10 o 15 minutos Que repose 10 o 15 minutitos Mientras que pongo el aceite a calentar Y etcétera Bueno, pues hecha un vaso de harina Y como un dedo de agua Como un dedo de agua Pues ese dedo de agua es la diferencia ¿Ves? Y la masa está en posquisita Si la masa está muy blanda El churro traga mucho aceite Si la masa está muy dura El churro sale duro ¿Ves? Tiene que tener Que haga como los pasteleros Que tú toques la masa y haga pico Más o menos ¿Ves? Esta textura tiene que tener Suave pero consistente Pero es que esté suave No le echo aceite Ni le echo nada Solamente lleva Agua Sal Y harina Suficiente Porque al fríe el churro Ya chupa aceite ¿Para qué quiere yo echarle más aceite dentro? Bueno, voy a cargar Lo he tenido 10 minutos Voy a cargar La churrera La masa no hay que tocarla Para la mano Para nada Pero yo quiero que veáis Lo empujosa que está Porque así Cogeis la textura ¿Ves? Está empujosa Está empujosa Pero no está Está bien trabajada Porque mientras que le busco El punto bueno O no le busco el punto bueno Le doy 8 o 10 vueltas más Pues mejor Eso no sobra Bueno, esto ya para lavar Yo siempre comí cucharón El día que me falte el cucharón Estoy perdido Porque me va bien para todo Bueno Bueno Churro bueno Y sin complicaciones Este aceite lo he usado yo Un par de veces Mientras que no humee Se puede usar aceite Unas cuantas veces No está la vida para tirar nada Bueno Y esto es lo que me queda ya Esto es lo que hay Bueno Bueno Pues esto ya Ya está Bueno Pues ya Ya tengo los churros hechos Le voy a echar una poquita de azúcar Ahora que están calientes Y ya se puede cortar Mira como cruje Cruja el que uno vea Bueno Pues ya están los churros hechos Buenísimo Churros buenos y complicaciones Sin complicar la vida a nadie Que a lo que interesa Bueno Un saludo Que vaya bien Churros 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 Gracias por ver el video.